Diego Godín, muchísimas gracias por recibir a Gol TV Latinoamérica, a la gente de Uruguay que está pendiente de vos, de todo lo que estás haciendo acá en el Atlético de Madrid, en el lanzamiento de un zapato de Puma. ¿Algo novedoso, algo que te viste, que te calza, que es lo que es tu herramienta del día a día? Sí, la verdad que es un evento de Puma, como decía en la presentación. El jugador tiene que sentirse cómodo, obviamente, para jugar y la verdad que la marca está haciendo grandes cambios y ya ha apostado por un gran proyecto y la verdad que temporada tras temporada se sigue mejorando y sigue dando un calzado muy cómodo para el jugador. Y lo decían, los grandes lo tuvieron, estuvo Maradona, estuvo Pelé, estuvo Cruyff y está Godín. Te tiraron la mochila pesada, ¿no? No me ponga a esa altura, pero bueno, uno de su posición, siempre intentando dar lo mejor, obviamente, para el Atlético de Madrid, para la selección y bueno, intentar ya cuando deje el fútbol, dejar una marca y una buena historia dentro del fútbol y que sea recordado por cosas buenas. Pregunto por tu presente que está acá, que está en Madrid, que te lleva al corazón de los colchoneros en un buen presente, que por ahí se bajó un peldaño pequeñito con el Barça, pero están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, están por sobre el Madrid. ¿Cómo vivís el presente acá en el Atlético? Muy bueno, muy bueno, con mucha alegría. Yo, como siempre digo, me he hecho un aficionado más del Atlético de Madrid por los años que llevo, por las cosas que hemos vivido y la verdad que el hincha me lo retribuye con mucho cariño. Cada partido, cada día, es impresionante lo que nos quiere la gente acá. Y la verdad que estamos en un gran momento, estamos en un gran momento, estamos muy vivos en la Liga, sabiendo la dificultad que tiene esta Liga Española y lo larga que es. En Copa del Rey, a un paso de semifinales, tenemos un partido decisivo ahora el miércoles contra el Celta, pero a un paso de semifinales que es muy importante. Y en Champions, bueno, por jugar los octavos de final contra el PSV, que también va a ser una eliminatoria dura. Con Gastón, que ya te lo nombré. Exactamente. Y en Nacional también. Sí, que nos ilusiona muchísimo, nos ilusiona muchísimo la Champions. Y bueno, tenemos una linda eliminatoria como para estar ilusionados y contentos del presente y bueno, y confiantes de que podemos hacer cosas buenas este año. Perfecto, y desbancar al Barça, ¿no? Es un equipo duro y está Luis también, tuviste ese cara a cara, ese mano a mano con él en un partido anterior. Me lo dijo él, yo no tengo amigos en cancha. No tengo amigos. Afuera lo quiero mucho, pero adentro está difícil. Mirá, es normal porque somos, a ver, en nuestro caso porque tuvimos ese roce, pero somos jugadores competitivos y obviamente que vamos a dar el máximo y si yo le pego él se va a enojar y si él me pega a mí yo me voy a enojar y si él me hace un gol yo me voy a enojar. Y eso es normal, es cosa de fútbol. Después obviamente que no pasa nada. Son cosas de juego, mientras queden ahí no pasa nada, mientras haya respeto y después obviamente que a uno quiere luchar y ganar para su equipo. Sabemos que contra Barcelona tenemos un duelo difícil y que bueno, que hoy por hoy es un equipo que está por ahí un escalón por encima del resto por la clase de jugadores que tiene individualmente y por el juego que demuestran, ¿no? La verdad que hay partidos que lo gana mucho más fácil que otros equipos y bueno, eso le da un plus y le da un salto de calidad que está por encima del resto. Pero nosotros con nuestras armas y con ese bloque que tenemos como equipo que somos un gran bloque difícil de ganar, estamos manteniendo la línea e intentando luchar contra ellos.